Hola amigos y amigas del software libre, soy Yaro39 y hoy os presento una nueva adquisición a este grupo de linuxeros que luchamos por el software libre y por la difusión del conocimiento sin trabas comerciales. Es nuestro amigo Tush Fit, especialista en Fedora, que os va a enseñar de una manera muy práctica y oportuna cómo instalar Skype en todas las versiones de Fedora. Espero que os guste, que os suscribáis a su canal y que lo sigáis porque merece la pena para manejar esta distribución tan complicada a veces. Un saludo y muchas gracias Tush Fit por unirte al grupo de GNU Linux Hispano. Un saludo. Hola que tal, bienvenido a este tutorial. En este vamos a instalar el Skype en Fedora 17 de 64 bits. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página oficial del Skype. Les dejo el link en la descripción del video. Luego nos vamos acá a disfrute de Skype. Hacemos clic en Linux. Nos va a mandar a esta página. Y acá pasamos el puntero donde dice descargar ahora. Nos va a abrir esta lista. Seleccionamos Fedora 16 de 32 bits. Bien, ya que lo hayas descargado, este es el que nos va a servir para instalar. Primero vamos a abrir la terminal de Linux. Abrimos la terminal de Fedora. Acá vamos a loggearnos como root. Ya que te hayas loggeado como root. Vas a pegar la siguiente línea. La cual te va a instalar las dependencias necesarias para que Skype funcione. Bien, te voy a dejar esta línea en la descripción del video. Solo copias y pegas. Ya presionas Enter. Te va a instalar todas estas dependencias. A mí no me las ha instalado porque yo ya las instalé anteriormente. Bien, ya que las tengas instaladas vamos a abrir la carpeta en donde se encuentre el archivo que hemos descargado, el Skype. Lo ubicamos y presionamos Enter o le damos doble clic como ustedes quieran para que lo instalemos. Y ya le damos clic acá en Install. Empieza a resolver otras dependencias. Nos va a pedir la contraseña del root. Le ingresamos y le presionamos al botón de autentificar. Empieza a resolver otras dependencias. Las instala. Y ya tenemos instalado el Skype. Para probar que funcione nos vamos a Actividades. Acá en Buscar escribimos Skype. Abrimos el programa. Escribimos nuestro nombre de usuario acá. Nuestra contraseña. Vamos a seleccionar acá la primera opción y le vamos a dar un clic acá en el icono verde. Bueno, bueno. Estamos probando aquí Fedora. Perdón. Skype en Fedora 17 de 64 bits. Como bien ha pasado la prueba que nos ofrece acá el Skype. Y esto es todo en este video tutorial. Espero que les funcione. Nos vemos hasta un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!